Hola Mugis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien y vamos a hablar ahora un poco de Vampir. Bueno pues, vamos a hablar de Vampir, que no he terminado el juego, para nada lo he terminado, de hecho nada más lo comencé. Pero vamos a hablar de este videojuego porque me dejó un muy buen sabor de boca y bueno, como ustedes deben de saberlo, o a lo mejor no, Vampir estaba en el Game Pass, que es esta suscripción de Microsoft, que si no conoces te voy a dejar también otro video después para que cheques de qué se trata, que tiene más de 100 juegos, etc. Y bueno, yo vi que iban a quitar Vampir, no es que me tomara desprevenida totalmente, pero pues lo malo es que no alcancé a jugar tanto. Sin embargo, te voy a platicar un poco lo que me pareció hasta el momento. Bueno, pues solo he jugado dos episodios, podríamos decir dos o tres máximo, la verdad fue mucho del inicio, pero me pareció importante compartirlo porque a mí me gustan mucho los vampiros, la figura del vampiro. Yo aquí tengo algunos libros, podemos ver que tenemos este que es el de True Blood y Jarman del vampiro, que lo estaba releyendo pero ya no salió. Pues, ¿qué más podría decir? Bueno, volviendo al punto, es que a mí me gusta mucho la figura del vampiro y en todas sus formas y así, pero siento que hay muchas buenas exposiciones de ello en la literatura y en el anime. Hay algunas aproximaciones divertidas, algunas como más salvajes, padres como Helsing. En los videojuegos quizá representado de alguna manera como las historias de los vampiros con Castlevania, que hace poco les recomendé la serie, entonces vayan a verla. Pero lo que me hacía falta a mí como videojugadora y que quería experimentar y que había experimentado un poco en Vampire Demasquerade, no tanto el videojuego, sino el juego en sí, en el que tú, es un juego de rol, en el que tú tomas el personaje de un vampiro y no sé qué, y lo desarrollas y aparte tienes como muchos tipos de vampiro que puedes tomar, muchos roles, muchos como subgéneros de vampiro, pero lo que nunca había sentido que se hiciera padre en los videojuegos es que realmente sintiera que fueras un vampiro. Entonces me gustó mucho Vampire porque tomando en cuenta que es un videojuego que no es triple A, es decir que las texturas de los rostros a lo mejor se van a ver bien, pero no se ven así como al tope, los movimientos son fluidos, pero no son quizá excelentes, es decir, no es que tenga fallas, pero es decir, no llegan a las máximas capacidades de tu consola. Pero lo que está muy bien hecho es como que toda la parte de integrar esto en una forma de historia personal, pero que tiene como acción. Es como difícil hacer esto porque hay videojuegos que se enfocan mucho en la historia y entonces dejan de lado el que te sientas parte de la acción. Por ejemplo, World of War siento que tiene esta parte narrativa combinada con el hack and slash muy bien y sin que Vampire sea este tipo de juego hack and slash, como que sí integra bien la parte del combate con la parte narrativa. Hasta donde yo voy, ¿verdad? No, spoiler, no spoiler, pero sí te voy a decir un poco como que cómo empieza esta parte. Estamos ubicados en una tierra, aparte obviamente, que es como una ciudad antigua. No sé si es Londres o así, la verdad es que en eso no presté tanta atención. Pero se ve que es como un lugar antiguo en el que de pronto ocurre un evento sobrenatural y eres atacado y entonces esta parte hace en los videojuegos porque como que tú tienes la perspectiva en la que sí sientes mediante el control y todas estas cosas pues que estás lento. Aunque tú no lo juegas, pero a lo que me refiero es que cuando estás en un videojuego como que con vida baja, como que lo puedes representar más que en una película, entonces estás así como que no sabes qué hacer para sentirte mejor y entonces ves de pronto una silueta humana y esta silueta humana le ves nada más como que la parte de adentro y que son como las venas y así palpitando. Entonces llegas y atacas a esta persona y resulta que era tu hermana, Mari, que ya es un adulto y todo, ya eres un adulto y entonces la matas y te das cuenta en ese momento como que amaneces como vampiro. Me gustó mucho esta secuencia, siento que bueno, todas las narrativas de vampiros incluyen esta parte en la que te transformas que es padre, algunas son más impactantes que otras. Esta está padre porque siento que raya como que en lo salvaje del vampiro, pero al mismo tiempo aunque es una circunstancia dramática, tienes que seguir rápidamente con tu vida porque los aldeanos y todo empiezan a llegar, es decir, empieza a tener también una vida muy como real, que esto está padre, es como tipo campeón y demás, pero en el que todavía tienes que ser como una persona, es decir, como que no te haces, si te hicieras un vampiro no te haces un vampiro y al día siguiente ya dices, ah, es un vampiro, es algo a cazar, ¿no? Como que todavía tienes una parte de humanidad en la que vas como cambiando, entonces empiezan a atacar los aldeanos y entonces empiezas así como a escapar y bueno, el punto es que se va a desarrollar la historia, tú vas a tratar de buscar quién es tu creador para vengar un poco lo que le pasó a tu hermana y a ti porque es una experiencia correcta para tus dos y pues realmente hasta ahí más o menos me quedé, vas a tener a lo mejor que obtener un trabajo, avance un poco más, pero no les quiero dar ya como tantos spoilers de esta parte, pero lo que sí es importante es que si tú eliges el camino como de ser salvaje y de alimentarte de las personas, porque la sangre obviamente te hace más fuerte y te da más habilidades y esto sí es muy rpejezco porque tú vas leveleando las habilidades que tienes dependiendo de lo que quieras, una es como la de garra que es como de corto alcance, otra es como la de aventar como dagas de sangre, que está interesante esto, esto es padre como que vayas viendo también los poderes que tendrías de vampiro y otro me parece que era como más un látigo, no recuerdo bien, un látigo no creo que sea, sería muy casilvania, pero algo como más de lanzar, pero bueno, yo me especialicé en la garra y pues vas mejorando, entonces cuando estás peleando puedes como que alimentarte libremente de los demás, les das como unos golpes y los muerdes y así, pero cuando estás dentro de la parte de la historia, pues ya no es como que tan así, puede haber momentos en los que tú decidas o no tomar la vida de alguien, en esta ocasión yo decidí no tomar la vida de la primera persona que me presentó, que era como un señor borracho que estaba a las afueras de ahí, de un lugar y medio lo conduje, primero se lo conduje porque como que lo tienes que conducir a un lugar secreto, como para que nadie te vea y después como que te dice puedes hacerlo o no, decidí no hacerlo y estuvo bien porque después llegué a un lugar donde me dieron un trabajo y entonces como que tuve que decir hay una persona que necesita ayuda y así, supongo que esto va a repercutir después si el mundo se vuelve o no más caótico. Ahora sobre el nivel de juego, puedes jugarlo en tres niveles distintos, yo siempre escojo el normal, en todos los juegos siempre soy el normal y mi hermano me preguntó cuál había escogido porque le conté que lo estaba jugando y me dijo que aparentemente hay una curva como en la que todo vampir va bastante normal pero hay unos como eventos que se ponen muy difíciles y entonces que había algunas personas que se fijaron de esto, yo desconozco si sea así pero si ustedes lo jugaron díganme y bueno yo no creo que se me va a hacer tan difícil pero bueno lo malo es que lo quitaron del Game Pass, ahorita que lo prendí ya no estaba, estaba muy emocionada, me dejó muy buen sabor de boca vampira entonces si eres fanático de los vampiros te lo recomiendo ya no estaba en el Game Pass pero pues lo puedes conseguir, lo puedes comprar y otra cosa que me comentaron también es que había sido comparado con The Witcher 2 porque en The Witcher 2 tienes como que todas estas cosas del mundo muy bien integrado con el personaje de la historia nada más que todavía le faltaba un notch y en The Witcher 3 pues se consiguió entonces yo espero la verdad que le vaya muy bien al vampir por eso bueno no me importa tanto, voy a tener que comprarlo para colaborar este perro parece también un vampiro y bueno Mokit, si te gustó este video y si te gustan los vampiros deja un like compártelo para que llegue a más gente espero que estés teniendo un bonito día dentro de lo que cabe y que te cuides mucho y bueno te mando la mejor de las energías voy a estar haciendo algunos streams ahora más seguido pero yo creo que a partir de la siguiente semana entonces bueno puedes seguir mis redes espero para que estés pendiente y ahora sí me despido, nos vemos en la próxima ocasión todo lo que sabes no 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 Gracias por ver el video.